Estoy feliz de poder afrontar una nueva fecha, en mi caso un objetivo que me propuse hace muchos años en lo personal y bueno, a muy poco poder concretar este sueño y nada, agradecido con todo el equipo que como vos dijiste anteriormente no solamente los días previos sino desde el día uno después de cada carrera trabajan incansablemente desarman el auto íntegro y se trabaja siempre para tratar de sacar un mejor rendimiento siempre el gurí está detrás de todos esos detalles, bueno, Juliana Damos que es mi motorista de tratamiento, mi mecánico con topo en la parte del chasis, así que bueno, también tratando de aprender de estas experiencias que me está dando esta categoría nueva para mí que es sumamente importante y difícil y bueno, sacando provecho también de los compañeros que tengo que tienen una experiencia bastante importante y bueno, ahora es cuando tengo que mirarlos a ellos y seguir aprendiendo en esta etapa que es interminable y como te dije, disfrutarlo porque es un hecho que en lo personal nos costó muchísimo llegar hasta acá y bueno, estoy a muy poquito de poder lograrlo. ¿Se respira un ambiente de equipo acá? ¿Hay un contacto permanente entre ustedes y todos colaborando para lograr un mismo objetivo? Sí, el objetivo en mi caso es andar bien el fin de estar ahí entre los 10 y nada, esperemos andar bien en todo el fin. En ese sentido, bueno, ¿cómo lo venís palpitando? Imagino que una mezcla de sensaciones. Sí, por parte, o sea, estoy ambicioso por querer correr acá en Paraná, que es la primera vez y por otro lado, un poquito nervioso porque si ando mal es como, no sé, te meto un poquito de presión, pero nada, dentro de todo queremos andar bien y espero que todo funcione como se debe. Gracias.